Bueno, ¿y si es niña? ¿Han pensado en qué nombre le pondrían? ¿O si es niño? Victoria, Emma, y si me dicen también que es niño, también me hubiese gustado. Hablamos Marcelo. Marcelo Miranda, Luca Miranda, algo así. Qué elegante. Nombre imponente. Lo que me dijo la madre es que no se llame como su papá. ¿Por qué? Porque no me gusta. Yo le dije, si va a ser niña, no le pongamos mi nombre. Y si va a ser niño, no quiero que tampoco se parezca. Yo me llamo con mi mamá y es un desastre. Claudia, no, Claudia chiquita o Claudia vieja. Claudia júnior. Lo que hacemos es el bebé. El bebé, por ahora es el bebé. Bueno, felicidades y muchísimas gracias. 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 Esto es LatinxNOW. Prepárense que lo que viene, no sé, yo no respondo. Suscríbanse. Sí, amigos, tienen que suscribir, por favor, pero ya. Suscríbanse. ¿Ya? ¿No respondes? Claro, suscríbanse. ¿Qué esperan? A ver, el botoncito está por acá. Por allá. Por acá.